Para entender cómo funciona un panel solar, primero vamos a entender cómo funciona la celda solar. Un panel solar está construido con muchas celdas solares. Típicamente tenemos paneles solares con 36 celdas o paneles solares con 60 celdas. Son los dos parámetros que hay. Pero primero tenemos que entender cómo funciona la celda solar. La celda solar está construida por dos materiales. Un material tipo P, un semiconductor tipo N y un semiconductor tipo P. ¿Qué significa tipo N? Un semiconductor tipo N es un material de silicio que ha sido dopado con impurezas pentavalentes. Por esa razón, aplicando la ley del octeto, 4 que es la valencia del silicio más 5 de la impureza, da 9. Queda un electrón libre. Por cada molécula va a quedar un electrón libre. Entonces, estos punticos negros nos representan todos los electrones libres que tiene el lado N de la celda solar. En cambio, el lado P ha sido dopado con impurezas trivalentes. 4 más 3 da 7. Dando como resultado la presencia de muchos huecos en el material. Y estos dos materiales están unidos entre sí. Aquí hay obviamente una unión entre los dos. Cuando los rayos de luz, los fotones, inciden sobre la celda solar, este libera mucho más electrones en su lado N, haciendo que la cantidad de electrones libres que hayan o que van a haber en el lado N sean mucho más. Y a su vez, en el lado P aparecen muchos más huecos. Dando como resultado una diferencia de potencial que en cada celda solar es alrededor de 0.5 voltios. Un voltaje muy pequeño. Por esa razón, el panel solar tiene muchas celdas solares. Porque para poder obtener un voltaje significativo, tienen que sumar muchas celdas celdas en serie. Y entonces tenemos paneles que tienen 36 celdas, dando como resultado un voltaje de 18 voltios. Y hay paneles solares que tienen 60 celdas, dando como resultado un voltaje de 30 voltios. Bien. Pero para que esos electrones que hay en exceso en el lado P puedan ser llevados a un terminal de conducción, se necesitan unos caminos, unos conductores. Y son todas estas lineas que vemos en la celda solar. Esas lineas concentran toda la cantidad de electrones que hay aquí en el conductor principal. Y lo que se hace, obviamente, cuando uno hace funcionar la celda solar, es poner un terminal entre el lado N, con su respectiva carga, al lado P. Y eso da como origen, en la presencia de luz, una corriente eléctrica que es aprovechable. De esa manera, construimos un panel solar que nos puede proveer energía eléctrica de una manera fantástica. Es casi como si fuera un truco de magia. Con la sola presencia de luz, ya tenemos electricidad. Bien. ¿De qué depende la cantidad de electricidad que tenemos en la celda? Va a depender directamente del tamaño de la celda. Entonces, la otra característica importante de la celda que es la corriente va a depender directamente de su tamaño. Una celda pequeña nos da una pequeña cantidad de corriente que está asociada con la cantidad de electrones que pueden circular. Y una celda grande nos va a dar una cantidad de corriente mucho más grande. De esa manera, el panel solar, con la presencia de luz, nos da, nos regala la electricidad. Es fantástico realmente ver funcionar un panel solar. Es algo que genera mucha emoción porque es la conversión directa de la energía del sol en electricidad que podemos aprovechar para todas nuestras necesidades. Muchísimas gracias. Gracias. No se les olvide.